Buenas tardes Emanuel, ¿cómo te sientes al iniciar el reto? Muy bien, entonces Mado, excelente, vamos a iniciar Emanuel con lo que es el pesaje inicial, por favor te puedes subir a la báscula, ok, pesaje inicial 211.9, muy buenos días Emanuel, ¿cómo te sientes? ¿Estás listo para el pesaje? Pues sí, ok, Emanuel, vamos a subirlo a la báscula, por favor, en su texto final es de 181.9.3.